¡Suscríbete al canal! Este partido tiene, me parece que va a ser muy interesante. Vamos a intentar disfrutarlo con lo menos. El Real Madrid llega a este partido formando así. Courtois bajo palos. Militao trabajará junto a David Alaba en la defensa. Luka Modric saldrá con Toni Kroos en la mitad del campo. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido. Estos son los 11 del Celta. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntos situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¿Hubo alguna vez, Mario, interés del Madrid por llevarte a su club? Eso me contaron. Después del Mundial del 78 se escucharon algunos rumores, pero no me dejaban salir del Valencia. ¿Y qué tal si vamos con el comienzo de la primera parte? Eduardo Camavinga. Sí, Valverde. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. El Real Madrid entra en este partido con la certeza de que goles van a tener, que ellos son la fábrica de hacer goles. La verdad que los locales son imparables estos muchachos, ¿eh? Es el equipo. ¡Los lleva! ¡Increíble lo rápido que ha marcado! ¡Sorprendente un comienzo! ¡Un fire! Este de delicado no tiene nada, ¿eh? Le pegó un zapatazo impresionante, ¿eh? Así le arranca la cabeza al arquitecto. Mueve el balón el cinto de Vigo, cola abajo en la pizarra. ¡Delante! ¡Vinidios! Se destapa, Modric se está metiendo en campo rival. ¡Vinzima! Le llega a Cruz esa pelota. ¡Le pega la Modric! ¡Ahí está otro gol! ¡Qué manero de ponerse arriba! ¡Dos goles de ventaja en tan poco tiempo! La defensa no sabía dónde estaba parada. El ataque duró una barbaridad, pero ellos en ningún momento hicieron presión. ¿Para qué? Para recuperar la pelota. Bueno, así le fue. Le convirtieron en el gol. Y con esto la pizarra dos a cero. Con el diez, Luquita Godres. Hugo Mayo. Diago Aspas. Este puede ser peligroso. Este chico vio a Perfumo jugar alguna vez. Vinicius Junior. Ojo que parece bueno este ataque del Real Madrid. ¡Vinzima! Ha llegado un interceptor. Mira esa pelota. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Luquita Madrid. Ahí la tiene de nuevo. Está en su propia área. Siguen moviendo la pelota en el perímetro. Diago Aspas. Tomá, quedate con la pelota, le dijeron. Cuánta imaginación en ese pase. Con quien vive en ese pase peligroso. Cruz. Venían bien y la han perdido. Unai Núñez. Real Madrid jugando muy, pero muy bien en la primera parte. Dejando una gran diferencia en el marcador. Hoy tuvieron un movimiento espectacular en el control de la pelota. Y en el ataque fueron terribles, ¿eh? Desmoledores. Mirá, si no, fíjate el resultado. Vinicius. Gol. Gol. Tremenda contundencia. Este arco lo están reventando de a poco. Tres goles arriba. Señores, vamos a ver repetir esta acción ofensiva. Donde el defensor quería parar. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Hoy lo merengue dominando. Continúa el partido y habrá más goles seguro. Se viene Modric. En cara o la pasa. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Yago Aspas. Fin del primer tiempo. Mario de momento. Victoria parcial para el Real Madrid. Y la verdad que en este primer tiempo, Fernando, no nos sorprende que este equipo, que es el que más goles ha marcado en la liga, haya conseguido ya un resultado que no creo que lo vayan a sorprender en el segundo tiempo. Da comienzo el partido en el Estadio Santiago Bernabéu. Nos ponemos las pilas. Así nos vamos metiendo en la segunda parte del Real Madrid. La verdad, jugando un partido de lujo. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Se queda bien con el balón. Y ahora, ¿qué hace? Pajarito Valverde. Benzema. La tiene Benzema con compañero cerca. Parecía complicada esa pelota y termina dominándola. Era, Fernando, un golazo. Te digo, era porque la atajada del arquero fue magistral. Ferland Mendy. Rápida transición al ataque. Tony Cruz. Alón para Vinny Jr. Ahí está Vinicius. Brillante el arquero. ¿Cómo hizo para tapar esta jugada peligrosa? Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Cruz buscando a quien remate su córner. ¿Quién pasó? Que no logró sacar bien la pelota. Luquita Madrid. Vinicius. Ahí está. Y ya los rivales me parece van a empezar a pedir la hora que pite el árbitro que apague el juego. Ahora, ¿qué bien llegó en conjunto este equipo? Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco era muy difícil la rama. La verdad que la dirección técnica no se puede creer la cantidad de goles que se están llevando para casa. Y esto que no va a terminar todavía. Cuatro a cero. Hugo Mayo. Ahí está, recupera el balón que se lo lleva. Pénzima. Decide reventar la pelota. Hugo Mayo. Pelota de Diego Aspas. Excelente intervención para quedarse con el número cinco. En veinte minutos se termina todo. Fernan Bendy. Benzima otra vez dispuesto a generar peligro. Se animará. Gol. Gol. No detienen esta masacre fomolética. Por favor, que no lo apaguen. Sería lo peor que podrá hacer. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandar una Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Y nos estamos metiendo en los últimos quince minutos de partido. Diego Aspas. Nuevamente la pelota con Diego Aspas. Esto puede terminar el gol. Ovasión en todos de pie. Courtois magnífico. Tenemos cambio en el Real Madrid. Como en el coque, córner corto Se ha cruzado muy bien hasta el disparo Oportunidad para Diego Aspas Esta mano le están diciendo que no a la pelota Buscan recuperarla, levanta la presión Vamos a tener que salir desde el costado No pudo ser este pase Ahí llega la ayuda Al menos, al menos lo han anotado Increíble que puedan remontarlo Dudo que puedan hacer algo más De lo que hasta ahora lograron Y otra vez nos vuelve a asomprender este jugador Marcando muy cerquita el arco Pero el trabajo en conjunto del equipo Ha sido espectacular Y no crean que esto ha sido todo 5 a 1 Habrá más Unay Núñez Yago Aspas Gran acción para recuperar la pelota en su área Se ha terminado este encuentro Buena victoria para el Real Madrid Y nuevamente las estadísticas están para romperla Pero esta Fernando no miente Nos señala que es un equipo Que más goles Marcado tiene Vemos la diferencia de goles en el marcador Y ahí tenemos la respuesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!